En la primera fase el objetivo principal del trabajo era realizar una exploración múltiple sobre todo de las potencias que el edificio esconde y en alguna medida hacer lo que podríamos denominar un brainstorming en torno a esas posibilidades. Mientras que la segunda fase del trabajo ha partido de una revisión crítica de aquel primer esfuerzo que se hizo en la ECHAN de Madrid intentando seleccionar, identificar y hacer operativas una serie de estrategias referentes al programa, a la forma, a la implicación urbana, a la energía, etc. que nos pudieran dar una solución unitaria, coherente y sistemática en relación al futuro de la Gran Vía y de este edificio insertado en ella. Gracias. El objetivo principal del proyecto es transformar la estructura original que es el primer de las acciones de oficinas que se realizó en España y uno de los edificios más altos en su momento en Europa transformarlo como digo en un gran centro de producción cultural e investigación sobre las mediaciones entre arte, ciencia y tecnología. El programa se organiza en torno a cinco pares de plantas agrupadas temáticamente por escalas en gran medida en homenaje al libro y película de los IMSS Potencias de Diez. Va desde la escala cosmológica a la propia de las investigaciones en torno a la nanotecnología pasando por hombre, ciudad, región con una serie de escalas diferentes que unifican temáticamente los aspectos de exposición e investigación dedicados a la ciencia y de exposición e investigación dedicados al arte y la tecnología. El proyecto ha sido realizado en dos fases. Una primera fase con alumnos de grado de la ETSA, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y una segunda fase con alumnos de maestría del CUNE Valencia. Es un proyecto que estamos planteando para el reciclaje integral del edificio telefónica a nivel programático, tipológico y también como condensador de actividad pública. La doceانos en torno a la CUNE Valencia. La CUNE Valencia ACTUAS DE LA CUNE La CUNE Valencia Heettova Perdeja Inter�� de la CUNE Valencia La CUNE Valencia Office de la CUNE Valencia Gracias por ver el video.